Ella lo saca, ella lo saca, ella lo saca Y ya dime dónde estás que esta noche yo te como Sácame, 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 sácame Es con razón Tú tienes lo tuyo, yo voy a lo mío Tú eres un programa y a mí me gustan los ríos Te digo que me enseñes lo que tienes conmigo Y esta dipota porque no tienes mario Tremendo saca saca Y no tienes mario Tremendo saca saca Este lío me ha metido Tremendo saca saca Y no tienes mario Tremendo saca saca Este lío me ha metido Espera, espera, espera Ahora me toca un mío I love you, my Jaycee Dímelo como Suena, amigo Uy, esto es Moncho Chavea Mal original Big Love Vengo arrebatado y con los ojos colorados ¿Qué ha pasado? Tú no es que esté fumado, estoy cansado Todo lo que le gusta a mi mujer yo lo he comprao Y se recata la cafetera y ahora estoy pegado Y yo pillado Y yo volando pa' Miami Ya no quiero que está loco cuando gane el Grammy Ella lo saca con un flow de Armani No es que caba ni mami Tú eres pa' Ella lo saca, ella lo saca, ella lo saca Ella lo saca, ella lo saca, ella lo saca Ella lo saca, ella lo saca, ella lo saca